Voy a hablar de VPO. Me pediste VPO algo cerca de conversión y usabilidad y voy a intentarlo al menos. Con algunos ejemplos y finalmente unas cuantas técnicas que yo considero indispensables en el VPO de cualquier web. Vamos a empezar por el principio. Evidentemente una web que cargue rápido, que cargue bien, o sea, que se vea que cargue rápido y ágil, pues eso da una buena impresión. Pero además de eso, aparte de lo bonito, hay más cosas. Por un lado, al aplicar técnicas VPO normalmente se reducen los consumos en el servidor o hosting. Esto evita problemas en picos de tráfico y demás. Por otro lado, se mejora la indexación, mejora lo que es aprovechar el crowd budget. Eso a Google le gusta bastante. Y por otro lado, se mejora la usabilidad. Con eso se mejora la conversión y al final acaba siendo un impacto, vamos a decirlo así, en lo económico, que es lo que realmente al final se busca. Entonces, si aplicamos técnicas VPO, hacemos que nuestra web cargue mucho más rápido, aprovechamos mejor los recursos del servidor, vamos a conseguir que, digamos, no voy a decir todas las métricas se disparen, pero sí vamos a conseguir mucho más, digamos, todo va a mejorar. No vamos a decir que el VPO en sí es la solución a todos los problemas, pero sí que es un factor hoy en día que debemos tener muy, 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 muy en cuenta a la hora de desarrollar nuestro sitio web, pensando siempre en la velocidad, en todo tipo de entornos, ya sea móvil, escritorio o lo que sea. Entonces, bueno, voy a presentar una serie de casos. Son casos públicos, casos que han sido publicados por las respectivas marcas, donde cada uno, digamos, en su terreno o en su sector o en su segmento, llámese lo que sea, han ido consiguiendo mejoras. Por ejemplo, en este caso es Walmart. Walmart es un gigante de Estados Unidos. Se consiguió una mejora de conversión simplemente bajando un segundo de carga. En base a eso, sacaron unas conclusiones de ingresos mejorados, de las mejoras de ingresos por cada 0,1 segundos. Evidentemente, el tráfico de Walmart no lo tiene todo el mundo, pero bueno, es un buen ejemplo de lo que se puede conseguir mejorando la conversión. Aliexpress, creo que todo el mundo lo conoce, pues bajando el tiempo de carga consiguió más pedidos. Esto, la verdad, volvemos a lo mismo. Es un ejemplo muy grande, es un ejemplo de mucho, 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 mucho tráfico, pero que al final refleja como realmente el VPO y la mejora de la velocidad de carga, pues afecta también a la parte final de generación de ingresos. El caso de Amazon, que este es un caso muy, muy, muy hablado, lo publicó ya hace bastante tiempo y fue un experimento que por cada 0,1 segundos de retraso se caían, digamos, los ingresos en un 1%. Volvemos a lo mismo, mucho tráfico, un entorno muy difícil de simular en una tienda, un e-commerce normal de cualquier persona normal, pero bueno, que sigue reflejando, pues eso. Google, no todo eran tiendas online, Google también hizo sus pruebas y tal, sobre todo a nivel usabilidad, a nivel experiencia de usuario, ya no tanto a conversión, vamos a decirlo así, aunque esta parte de, digamos, de pruebas fueron directamente en la parte de resultados de búsqueda, no en la parte de buscador. Y lo que se consiguió fue esto, siguen siendo resultados, pues para mucho, mucho tráfico, pero que llaman la atención. Bing también tuvo sus pruebas, sus, digamos, sobre todo, bueno, en este caso es orientado a los ads de Bing, pero bueno, todo relacionado con la agilidad en la carga. Yahoo también, más de lo mismo, retraso en la carga del buscador. Y el último caso, que a mí me gusta mucho, que es el de Netflix, que lo he comentado ya en varias ponencias y que me resulta bastante curioso, porque en la compresión GZIP, de por sí, a no ser que tengas muchos elementos comprimibles mediante ese protocolo o formato, pues no va a afectar mucho. Pero en este caso, pues si es verdad, que suponemos que es verdad, si lo anunciaron, una mejora del 25% de velocidad de carga, solo comprimiendo con GZIP, evidentemente estamos ante un caso muy aislado, muy raro, pero que volvemos a lo mismo. Solo en la parte web, evidentemente, Netflix tiene la parte de vídeo, pero solo en la parte web, no en la parte de vídeo, pues se consigue este ahorro de ancho de banda, que es brutal, sinceramente. Aunque trabajando en las cifras de tráfico y de movimiento que tiene Netflix, pues es lo que me hace, me ayuda a entender estos números. En principio, estos son números muy grandes, son números muy bestias, pero que indican una realidad. Si los grandes aplican técnicas VPO para mejorar esa conversión, mejorar esa usabilidad, esa experiencia de usuario… CDNs, que antes se decía que eran solo para webs grandes y ahora mismo es recomendable en todo tipo de webs. Entonces, bueno, voy a avanzar. La primera que siempre comento son los sistemas de caché de página. Para mí son imprescindibles, es algo que hoy en día es necesario. He visto grandes profesionales del sector orientados a WordPress y después rectificar a lo largo de los años. Primero decir que un caché para qué y después decir, hostia, es que un caché a día de hoy es imprescindible. Si queremos con algo de carga rápido, que los tiempos de respuesta sean rápidos y que por lo tanto el crowdbudget esté realmente aprovechado y no haya cuellos de botella en eso, un caché de página es imprescindible. La ventaja, pues que esa página cacheada, vamos a decir, esa foto de la página, por decirlo de alguna forma, va a ser servida a los visitantes sin tener que procesar todo el código. Esto ahorra recursos y por otro lado mejora los tiempos de respuesta. Yo, pues en formato, o sea, para el servidor, como servicio, me gusta mucho Varnish, pero también Endings. De hecho, Endings es el que más uso como proxy inverso con caché, evidentemente. Pero bueno, esto también depende del proveedor de hosting y del servidor. A nivel plugin de caché, nosotros normalmente en Radio La Net, Hola, parece que se ha cortado el internet de Álvaro. Vamos a esperar un momento a ver si vuelve. Recuerdo a todos que Álvaro está en Galicia, pero que en España hoy ha estado bastante problemático el tema de los servidores de internet. Se han caído en diferentes lugares del país, así que esperamos que recupere su señal, Álvaro. Mientras tanto, vamos a llamar a Pablo. Pablo, ¿estás por aquí? Si estás por aquí, si me echas una mano para hacer tiempo, así lo tratamos de comunicar. Recomendamos un perro que tuve tres total caché, aunque cuando nos preguntan un altero lo tenemos. Ahora te estamos escuchando. Yo me volvería para atrás un par de slides y arrancaría de ahí de nuevo, porque se te cortó la señal, durante un minuto estuviste fuera de señal. ¿Tú me estás escuchando bien? ¿Hola? No, se le ha vuelto a cortar. Se ha vuelto a cortar su señal. ¿Está teniendo problemas Álvaro con la señal de internet? Recuerdo a todos. ¿Cómo he dicho? Que está teniendo un poquito de problemas, a diferencia de una conversación muy interesante que ha salido en Twitter, gracias a la frase de Cristian Larraínzar, del 32% de los consumidores utiliza el teléfono, está la gente enviando fotos del baño, está enviando a Amalia, está enviando a Sonia. ¿Pero pensar no me si estás sacando fotos a mi baño? Yo también, porque está todo el mundo mostrando su baño. Sí, sí, sí. Yo estaba un poco asustado, porque no sé si eso está calificado para mí o no. A ver si alguien realmente aparece utilizando el baño. Pero no, de momento la gente se está comportando. Álvaro, corto. Pablo, si quieres seguir tú un ratito charlando, yo llamo por teléfono a Álvaro a ver si puede... ¿Qué es lo que le ha pasado? Dame un segundo. Perfecto. Yo voy a comentar para que la gente esté al tanto de esta casi última hora y media que queda. Tras la presentación de Álvaro, vamos a tener a Fernando Rubio. Como sabéis, Fernando Rubio es jefe de estudios y cofundador de AulaCM, donde es profesor también. AulaCM es una de las escuelas también más importantes de marketing digital. Está en Madrid, también en Zaragoza. Y bueno, va a dar una charla muy interesante acerca de cómo mejorar la conversión de AdWords usando Google Analytics. Y creo que es una sesión muy importante porque al final tenemos este conjunto de herramientas, este toolset, donde recogemos información y esa información hay que combinarla de tal modo que podamos tomar decisiones. Y al final, pues el entorno Google, la suite Google, nos ofrece muchas herramientas. A veces no son precisas al 100%, pero tomar datos de Google Analytics, tomar datos de Google AdWords, combinarlos nos da una información muy valiosa para tomar mejores decisiones. Es tan sencillo. Google AdWords nos está enviando clics a nuestra propiedad, a nuestra website. Vamos a poder medir lo que pasa con Google Analytics. Entonces, hay que combinar ambos datos, generar audiencias segmentadas y también de remarketing para poder hacer campañas mucho más precisas. Y después, mi compañera Ainara, diseñadora interactiva en Numbounce, va a hacer una presentación muy interesante y muy visual acerca de cómo podemos mejorar la experiencia de los visitantes. Hola, Álvaro. Pues parece que la cosa... Bueno, continuo que... Me dio error de Java Escrib, la verdad. O sea, se me cerró... Ya me parecía que algo había pasado. Bueno, voy a continuar donde estaba. A nivel de la optimización de Javascript, si repito algo, pues lo repito. Se puede hacer de forma manual, se puede hacer de forma automática. Lo que es la optimización de Javascript y CSS ha influido mucho en el crowd budget, influye mucho en cómo Google... Uy, que le di para adelante esto. En cómo Google ve nuestro sitio web. Entonces, es algo muy, muy, muy recomendable hoy en día de cara a, digamos, a una mejora en Xeon Page. Además de eso, pues una web con un JS y CSS optimizado va a cargar mucho más rápido. Minificar, pues es bajar el peso a esos archivos, bajar la complejidad, vamos a decirlo así. Combinar, pues es hacer de varios archivos uno. Con esto, pues reducimos las peticiones y simplificamos. Vamos a decirlo de esta forma, todo el entramado de JS y CSS de la web. En CMS es como WordPress, pues se puede hacer mediante plugins de forma automática, aunque esto nunca, o sea, no suele funcionar bien debido a la complejidad de los temas y tal, y de los plugins. Y se puede hacer de forma manual si somos programadores o tenemos conocimiento sobre ello. Es algo complicado, de hecho, yo es algo que recomiendo, pero que es bastante complicado dejarlo totalmente fino. La carga síncrona es otra cosa que yo considero importante. De hecho, me di cuenta de que era importante cuando vi cómo impactaba en el crowd budget, digamos, en la carga, en la descarga de elementos que hace Google de nuestra web. Es lógica, según este gráfico es lógica. La lógica es muy simple, se cargan elementos de forma paralela, sobre todo aplicado a JavaScript y a CSS. ¿Y esto qué hace? Pues que el navegador, en muchos casos, no tenga que estar esperando a descargar cada elemento de elementos, sino se puede bajar, por ejemplo, cuatro Javascripts a la vez e interpretarlos todos a la vez porque le han llegado antes, no le han llegado serializados uno tras de otro. En base a eso, pues mejora mucho el crowd budget y de cara al usuario, a la experiencia del usuario, también suele mejorar bastante la percepción de la velocidad de carga que tiene el usuario. La compresión Gzip es algo que ya he comentado antes con el caso de Netflix. Esto, pues a nivel visual, o sea, a percepción del usuario, no va a aportar una animalada, pero Google Pagespeed normalmente lo detecta como un problema, o sea, lo detecta como si no lo tenemos activo, y suele ser algo fácil de activar, o sea, o Gzip o Deflate suelen ser fáciles de activar y se comprimen estos archivos que poco tienen que comprimir, vamos a decirlo así, los HTML, CSS, Javascript y demás, archivos planos, y al final es una opción más fácil de implementar. Por eso es importante tenerla activa. Cache de navegador, otra cosa que lleva mucho tiempo hablándose de ella, la reconoce Google Pagespeed y demás, es útil, es recomendable tenerla activada, ahorra bastante, bastante, bastante ancho de banda, sobre todo en webs grandes, con mucho, mucho, mucho tráfico, ya que no siempre, bueno, mucho tráfico y muchos usuarios recurrentes, evidentemente. Ahorra bastante ese ancho de banda que al final son imágenes y demás que no tienen por qué descargarse tantas veces si el usuario vuelve y vuelve y vuelve a nuestra web. Voy rápido más que nada porque ya veo que me queda poco tiempo. Servicios de CDN, que es lo que comentaba antes, antes los CDN se decía que era solo para las webs grandes, ahora mismo se aplica a todo tipo de webs, las grandes y las pequeñas, porque Internet está muy, muy, muy globalizado. Las webs de España reciben tráfico de Latinoamérica, las webs de Latinoamérica reciben tráfico de España y es muy, muy, muy importante, pues, tener, digamos, servir los contenidos desde puntos de presencia cercanos al visitante. Se reducen las latencias y con eso, pues, se consigue una mejora de la velocidad de carga, pues, bastante, bueno, notable o no, dependiendo de la distancia que tengamos con el servidor web que aloja la web. Esto, bueno, los que yo suelo recomendar son Cloudflare y KCDN o CDN77 incluso. Y, bueno, dependiendo del servicio, se tiene que implementar mediante carga paralela a Domain Sharding o, en el caso de Cloudflare, se implementa como proxy inverso y directamente, pues, lo tenemos por delante de nuestra web, incluso proporcionando medidas de seguridad. Cloudflare es el único CDN gratuito que existe hoy en día y que merece realmente la pena. Hay alguno más con plan gratuito como en Capsula, pero, bueno, no es un plan tan abierto. Y los otros son todos CDNs que hay que pasar por cajas sí o sí y en la mayoría de casos no se puede ni probar de forma gratuita, pero no son caros tampoco, a no ser que nuestra web tenga mucho tráfico. Otimización de imágenes, esto es algo muy, 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 muy importante. La optimización de imágenes al final es muy simple, pero nadie la hace. Todo el mundo sube fotos tamaño camión a la web sin importar cuánto tiempo va a tardar en bajarse. Después te puedes encontrar fácilmente webs de 15 megas, 20 megas, que eso al final, si el usuario lo tiene que descargar en un móvil, pues la tarifa de datos se le va a tomar por el culo. Otimización de imágenes es simple. Podemos hacerlo con un plugin, como, bueno, yo suelo recomendar, como alternativa Premium Imagify, como alternativa gratuita EWWW, incluso como alternativas Premium en formato web, me gusta Kraken.io, y con Adobe Photoshop, también podemos optimizarlas en cualquier ordenador de escritorio. Hay opciones, pero, bueno, estas cuatro opciones que yo comento son opciones que optimizan bastante las imágenes. Quizás el que menos sea EWWW. Y, por último, la eficiencia del hosting o servidor es muy, muy importante, ya que un cuello de botella, lo que es el hosting o servidor, puede ser la diferencia entre una web rápida y una web lenta. En muchos casos no es un problema de la web, sino que nuestro proveedor hace overselling o hay algún tipo de problema de red, o hay algún tipo de problema en el servidor, ya sea por ataques o lo que sea, y la web al final acaba cargando lento porque el servidor no da procesado esas peticiones que recibe. Hay casos y casos, evidentemente, pero, bueno, debemos tener en cuenta que si nuestra web está muy optimizada y el servidor donde alojamos la web va lento, pues al final, por muy optimizada que tengamos nuestra web, la web va a cargar lenta. Finalmente, pues me gustaría recalcar estas herramientas. Yo no soy partidario de PageSpeed, lo voy a decir ahora al final el porqué, pero, bueno, yo suelo usar Pindon Tools, GTmetrix y ByCheck. ByCheck es una herramienta que, bueno, es muy simple, comprueba solo lo que es el tal. GTmetrix es muy conocida, incluso tiene métricas de otros servicios como de PageSpeed y Slow y demás, y Pindon es mi favorita, mide la velocidad de carga, da algunos consejos y es útil para desglosar lo que viene siendo la carga. O sea, desglosa muy bien las peticiones y en base a eso podemos tomar decisiones, ver dónde están los cuellos de botella, ver qué podemos mejorar y al final al máximo la carga de la web. Es muy fácil ver los puntos débiles a nivel WPO de nuestra web con Pindon, realmente. GTmetrix tiene lo mismo, pero también tiene un desglose muy bueno, pero para mí es menos intuitivo y, aunque ofrece más información, es menos intuitivo y me dificulta, pero me ralentiza un poco el trabajo al mostrarme los datos de una forma muchísimo más complicada. Y ByCheck no tiene mucho que explicar. Es un formulario con un botón que metes la URL, le das y te comprueba el First Byte. Yo personalmente pruebo una primera vez para que haga todas las consultas de Enes y demás y pruebo una segunda para cerciorarme de que los primeros resultados son los que son, vamos a decirlo así. También me sirve para comprobar conectividad, aunque para eso sirve cualquier aplicación que nos permita medir la velocidad de carga, ya que simplemente se conecta al servidor y prueba si carga la web. Finalmente, no me gusta PageSpeed, o sea, no me gusta. No creo que sea una herramienta de medir velocidad de carga. A nivel SEO está muy bien para seguir lo que Google estipula, pero no mide velocidad de carga. Solo hay una regla que comprueba si es la velocidad de carga o no, que es cuando dice que el tiempo de respuesta es demasiado alto, pero el resto de reglas que comprueba realmente son hábitos o buenas prácticas especificadas por Google y nos asigna una puntuación en base a eso, por lo cual no se podría decir que ni que sea una herramienta de diagnóstico ni que sea una herramienta que sirva para medir la velocidad de carga porque realmente no nos da tampoco un tiempo específico, no nos detalla nada de la carga y simplemente comprueba reglas. Y bueno, he finalizado. Bueno, con los problemas y todo he sido rápido, creo.